¿Qué tal amigos? Su servidor Héctor Lozano, acompañado de la leyenda Ozzy Guillén, aquí en el estudio de podcast Powered by PointsBet. Ah sí, pues primero que nada, ¿cómo estás? ¿Se le ve muy bien el bronceadito? Eso es lo que oí yo aquí en Chicago, el bronceadito, afuera todos estos días. No, llegué de Venezuela hace dos días, la pasamos bien, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de ver el clásico allá en Venezuela, cosa que fue muy apoteosa y que en nuestro país... Cosas buenas, primera vez que no se habla de política en un mes, pero fue muy bueno, muy contento y feliz de la manera, un poquito dolorido, porque yo creo que el equipo de Dominicana lo iba a hacer mejor, pero todo bien. Llegué de Venezuela, lo bueno de salir de Venezuela es que tuve la oportunidad de llevar a mis nietos otra vez y la pasamos chévere, gracias a Dios. Háblame un poquito de esa dinámica, ya como abuelo, yo también soy abuelo, y pasar ese tiempo con los nietos, ¿no? Y de unas vacaciones se hacen muy lindas en la playita. Bueno, te voy a decir una cosa, ser padre es magnífico, ser abuelo es lo máximo, eso, hacía cosas que nunca tuve lo que tenía que hacer con mis hijos, obviamente porque estaba trabajando. Claro. Pero tener a esos tres, ya voy por el tercero, ya que Valentina cumplió cuatro meses no hace mucho, pero eso es lo mejor, yo creo que en serio, como que la gente dice cuando eres abuelo te pones más viejo, yo creo que para mí ha sido diferente, he reúgencido más porque el espíritu se te llena de energía, ahorita acabo de llegar de traer a él a la escuela y llevarlos ellos a Venezuela, donde está su familia, toda su familia, es una cosa para nosotros, es significante, muy significante, porque queremos que nuestros nietos, que mis nietos sigan viendo la cultura, de dónde son, cómo son, de dónde vienen, de dónde son sus abuelas, dónde son sus padres, entonces sus bisabuelas que están vivos, y la pasamos, pues todo el mundo la pasó muy bien, ellos más que todo, y él no sé, esté frío tan bravo aquí en Chicago, pero lo hacemos, anualmente tenemos en planes siempre eso, entonces ojalá pues que no venga otra pandemia, que no venga nada y que sigamos tratando de hacer, de llevar a los nietos de uno donde de verdad pues, para que vean de dónde vino uno. Claro, no, o sea, y qué posibilidad, qué oportunidad de como tú mencionas, pues ver a todos, su familia allá en Venezuela, siguiendo con el tema del clásico mundial de béisbol, se me hizo uno de los mejores que hemos visto hasta la fecha, ha sido que fue el quinto, no, clásico mundial de béisbol, la calidad de peloteros, yo creo que mejoró un poquito, por ahí el comisionado de grandes ligas, Rob Manfred dice que le gustaría ver más estrellas, específicamente entre los lanzadores, pero creo que el nivel, la calidad subió para este clásico, no sé tú qué piensas. Bueno, por lo menos, vamos a hablar del fanático, lo que se cubrió en el béisbol fue mucho, ahora, Manfred se dice una cosa que yo estoy de acuerdo, pero ellos mismos saben que no lo pueden hacer, obviamente hay pinches que están haciendo 40, 50 millones de dólares, ningún equipo se va a jugar esa jugada, pues teniendo miedo que pueda pasar, cuando tú te vas a lesionar, así estás cargando tu niño, te puedes lesionar de lo que sea, pues eso es parte de Dios, pero yo creo que fue muy buena, muy bien cubierta, los peloteros vieron, hasta lo dijeron, que era la diferencia de jugar un juego de entrenamiento que jugar un juego por su país, y eso lo hace muy interesante, gracias a Dios que las cosas salieron mucho mejor de lo que la gente pensaba, como dice lamentablemente el equipo dominicano, que yo creía que daba la vida, pues porque creía que ese equipo iba a hacer un mejor espectáculo, lamentablemente no lo pudieron hacer, y ahí se demostró nuevamente que en el béisbol uno nunca sabe, si vas por los papeles, dominicano tenía mejor equipo que muchos ahí, pero me encantó, el entusiasmo fue increíble, béisbol fue una dinámica muy buena, aposté en Venezuela que en Venezuela iban a ser un estadio muy bello en Venezuela, muy bello, y ya tenemos dos de esa calidad, y yo dije que para la próxima, Dios quiera que de aquí a cuatro años se vayan mejorando un poco las cosas políticamente en nuestro país, porque yo creo que el estadio está apto, yo creo que Venezuela va a apoyar a cualquiera serie que vaya para allá, y ojalá pues lo tomen en cuenta, así como tomaron a Miami, como tomaron a Puerto Rico, a Toronto, ojalá que Venezuela, a México también tienen que darle algo, porque los mexicanos se, como dice, han trabajado mucho para eso, y eso hay que darle a la gente que trabaja para el béisbol, pues hay que darle cosas buenas, yo creo que entre México y Venezuela, pues yo creo que tienen que darle algo para salir a jugar. Sin duda alguna, regresando al tema de más estrellas en este clásico, pues vimos dos de ellas que salen lesionadas, uno se va a perder toda la temporada, estamos hablando del cerrador de los Mets, Edwin Díaz, y estamos hablando de tu paisano, José Altuve, que también sufre una fractura de uno de los dedos, y también va a perder algunos meses de la temporada regular de Grandes Ligas, y digo, nada más apoyando lo que tú estás mencionando, los equipos no se van a arriesgar en poner a sus mejores jugadores, porque José Altuve es el mejor jugador de los Astros de Houston, y se va a perder algunos meses. Bueno, y aparte de eso, lamentablemente, pero como te dije anteriormente, puede haberle un bolazo en entrenamiento, las lesiones siempre están ahí, para estar lesionado lo que hay que estar jugando, para lesionarse, Freeman también tuvo un problema, yo creo que esas lesiones son cosas que no están, a mí me preocuparía un poco más si fuera un pitcher lanzando el brazo, uno bateando, pero fueron verdad, pues, causes del juego. Díaz, la celebración. La celebrando, es igualmente, ¿sabes cuántas veces hemos visto en Grandes Ligas, celebrando, los peloteros celebrando, y cuando vienen a ver a alguien lesionado en las peleas? Como te digo, yo he visto peloteros lesionados estornudando, cargando una maleta, cortando una naranja, entonces, las lesiones siempre están ahí, yo creo que ojalá no los cojan de excusa, porque esto es bueno para el béisbol, esto es muy bueno para el béisbol. Vimos equipos, firmaron dos peloteros que estaban, creo que el equipo de Nicaragua, y firmaron dos muchachos, o sea, son oportunidades que se le dan a ellos. Vimos otro equipo que no tenía ningún pelotero, que uno era de la farmacia, el otro era carpintero. Son cosas que ves bellas en el béisbol, y que el béisbol no es como el fútbol, el soccer, el fútbol, el balón de pies, que es mundial. Claro. Es mundial, en cambio... Lo tienes que vender. Entonces, ¿cómo venderlo? Poco a poco, poco a poco se están haciendo las cosas, ahorita se están yendo a México a jugar, más a Latinoamérica se están yendo a Londres, y yo digo, vení, pues no sean para Latinoamérica, que ahí están todos los buenos, los han llevado a Londres, entonces... República Checa. La Checa, es el mundo, sí, muchas cosas de nuevo muy bonitas, yo iba a ser coach del equipo de Francia, lamentablemente los eliminaron con ayuda a Bruce Bochy, pero no podía, pues estaba trabajando en NBC, pero si llegaban aquí a Estados Unidos, iba a trabajar con ellos. Pero ¿cómo se estuvo en los brasileños, panameños, el propio Nicaragua, cuando yo era el equipo de Nicaragua jugando, el Colombia? Son cosas que te satisfacen. No me impresiona lo de México, porque yo creo que México es el equipo en el mundo que juega más pelotas. Ahí no paran de jugar, juega en el verano y el invierno. Muchos países no juegan el invierno, no juegan el verano. En cambio, por lo menos aquí se juega en el verano, pero no se juega en el invierno. México siempre está ahí, y México, siempre lo he dicho, poco a poco ha crecido, ha tenido peloteros jóvenes que le están inculcando muchas cosas buenas a México. Y yo, pues, me estoy involucrado mucho en el mejor mexicano. Me siento orgulloso de ver a esos pocos muchachos jóvenes. Antes, cuando yo jugaba, cuando ibas a ver, el poco de gordito, Paquín, Romo, entonces todos estábamos viejos. Ahora no. Ahora yo creo que México viene una camada muy buena, que ojalá, ojalá yo quiero abrir igualmente el equipo de Colombia, el equipo de Nicaragua, que le paren un poco más, y que esos muchachos los ayuden. Sí, los gorditos todavía podemos, ¿eh? Bueno, siempre he dicho que gordos no se lesionan. No, pero antes yo jugaba pelotas, Paquín, Estralla, F.C. viene a Romo. Ahora no, ahora ven muchos peloteros jóvenes. Los jovencitos de Magdalena de Quino. Los doce están, uno con los cerveceros de Milwaukee, el otro creo que con los padres de San Diego. O sea que... No, no, están... Porque una cosa que yo estaba peleando mucho con la gente de México era que dejaran al pelotero, que hicieran un convenio. Porque acuérdate que el pelotero en México lo firman como que son jugadores de fútbol. Claro. Pertenece a mí y me tienen que pagar. Se le quitan la oportunidad al joven que venga a jugar. Le digo, mira, hagan un contrato. Yo más o menos le di unas regulaciones. Le digo, mira, si me llega a clase A me paga esto, si me llega a doble A me paga esto, si llega a la de liga, esto es lo que me vas a dar. Y ya, y no le quitas la oportunidad al pelotero de venir a tratar aquí en los Estados Unidos. Oye, qué excelente tema. Posiblemente para otro podcast lo vamos a tocar. Cuando tú quieras. Eso es un tema sumamente importante. Vamos a entrar al tema ya de esta semana, mi querido Ozzy. Se abre la temporada de béisbol en las grandes ligas. Los medias blancas la van a abrir con la visita al actual campeón. Medias rojas. Los Astros de Houston. Nuevo manager, Pedro Grifol. Algunos nuevos jugadores. ¿Cómo ves esta novena del sur de la ciudad? Ya sin el Pito Abreu ahí presente en esa alineación. Una baja. Una baja. No tener al Pito en un line, no. Y ahora lo van a enfrentar en el primer juego con el equipo de Houston. Pero mira, me encanta cómo la organización se enfocó en trabajar y no en hablar. Ok. Yo creo que lo que trae Pedro es cosas positivas, buenas. Tienen que dejarlo trabajar. Pedro, un hombre de béisbol. Porque acuérdate que nos trajeron a Tony. Todo se puso como más que todo mediático. Todo el mundo hablando de Tony, Tony, Tony. Yo creo que Pedro tiene muchas cosas muy buenas en la cabeza. El campo de entrenamiento fue muy diferente a lo que hemos visto en los últimos cuatro años. La actitud del pelotero, por lo que se habla, ha sido muy buena. No están hablando de que vamos a ser campeones o nada. Están haciendo las cosas pequeñas en el campo de entrenamiento. Yo creo que Pedro trae algo muy bonito y muy bueno y muy necesario para el equipo de aquí de Chicago. Muy necesario. Que es cómo saber jugar béisbol. Porque yo no creo que por... El talento te ayuda. Pero si el talento tú no lo usas como tienes que usarlo, no va a más llegar. Yo creo que Pedro y su picheo, su staff de picheo y los coaches nuevos que tenemos me da un mejor aire. Claro. Me da un mejor aire. Me da un abreboca muy bueno. Veo que los peloteros tienen diferente actitud. Veo que los peloteros están hablando mucho mejor. No están de... Yo creo que dejaron un poquito el ego para un lado y yo creo que Pedro lo está llevando. Y Pedro tiene una idea muy buena. Y otra cosa que Pedro conoce a este equipo aunque no lo sea por primera vez que va a ser manager porque él jugó contra ellos muchas veces y él sabe justamente qué horas son las debilidades, qué eran las cosas que se hacían malas, qué eran las cosas que se hacían buenas y está muy involucrado con el equipo. Si lo dejan hacer, si la oficina deja hacer a Pedro Grifol, lo que Pedro Grifol trae en mente, esto va a ser no solamente un equipo, va a ser una organización con un futuro muy bueno. Pero, si... Si Pedro se deja que la oficina trate de hacerle todo, decir lo que va a hacer, que lo agarre, que no, tienes que hacer esto porque tú apenas acabas de llegar. Entonces, ahí, los guaysos van a ir como el cangrejo, para atrás. Yo creo que a Pedro y a sus coches que saben mucho de béisbol, mucho de béisbol, si saben, pueden hacer unas cosas muy bonitas y muy importantes aquí en Chicago. Se da a conocer el opening day roster con León y García, lo dejan fuera, y el chamaquito este cubano, Óscar Colás, pues viene prácticamente, no sé si necesariamente a usar su, ocupar su puesto, pero, pues es un lugar en el área que le estás quitando a León y García. ¿Qué te pareció ese movimiento? Me sorprendió. ¿Está listo, Óscar? Me sorprendió, me sorprendió. Para hacer ese movimiento, tienen que ellos estar diciendo que ya él está listo. O sea, obviamente, porque el Leury, lo que pasa con Leury, que aquí en Chicago lo usaron de una manera mala, la manera, Leury no es un pelotero de jugar todos los días, pero es un factor muy importante. A Leury le firma un equipo pronto, ya tú verás. Entonces, ¿qué pasa? Que Leury era el caucho de repuesto de los Medias Blancas de Chicago. Seleccionaba el Rayfield, jugaba Rayfield. Seleccionaba todo. Entonces, yo creo que Leury, sus temporadas, que todos aquí en Chicago fueron muy buenas, lamentablemente, le dieron, porque firmó un contrato bueno, la gente empezó a, a criticarlo, pero hacía el mismo trabajo que hacía antes sin el contrato. Entonces, me preocupa un poco, si tú ves toda la gente que ha perdido los Medias Blancas de Chicago con contratos pagándole. Leury lo botaron, tienen que pagar el dinero, Caico lo botaron, tienen que pagar el dinero, un montón, tienen como casi 30 millones de dólares y están jugando para otro equipo. Entonces, son cosas que tú dices, wow. Pero, este, esto, mira, yo creo que lo importante es mantenerse bien físicamente. Claro. Y aprendí a jugar los esforzos. Si ellos se mantienen bien físicamente, yo creo que ellos van a competir. Me encanta que no dijeron, wow, ganamos, o esto es un fiasco. Se van a competir con una división bastante difícil y yo creo que sí lo pueden hacer. Comentas algo bien interesante o así. cuando dices, hay que jugar bien. ¿Recuerdas los poquitos juegos que hicimos tú y yo para NBC Sports Chicago Plus? Decíamos, ¿por qué ese béisbol pequeño que le llaman, small ball, la bola pequeña de avanzar al corredor? Lo criticabas tú y yo te daba la razón. A eso te refieres con las, vaya, lo básico de lo que es el deporte, ¿no? Si tienes hombre en segunda no out y quieres avanzarlo con un toquecito que sepan ese tipo, esa, que sepan avanzar a los corredores. Eso se ve en actitud. Si tú estás jugando con un equipo en contra que hacen ese trabajo, tú ves el equipo de Cleveland. El equipo de Cleveland no tiene superestrella, pero todos los peloteros juegan para ganar, juegan, hacen las cosas pequeñas. Este equipo tiene un talento impresionante. Este equipo tiene un talento impresionante. Ojalá que Pedro y su staff traigan esto de que cuando valgan una cosa que no tenían que hacerla, decírselo. Claro. Decírselo, ¿qué pasó aquí? Esto no es tu trabajo. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo, pero decírselo sin temor a que el pelotero se vaya a poner bravo. Entonces, quiere decir, mira, corrían las bases mal, tiraban la volante, no tenían que tirarla en el coros men, dándole el receptor, cubría la base que no era, no movían los corredores, no se habían tocado la ola, cuando daban jorrones, 5 o 6 jorrones ganaban, si no daban jorrones no ganaban, el bullpen, los últimos años fue un desastre, no por el, sino en la manera que lo usaban. Un día estaba un, un Ruiz, vamos a poner el ejemplo, empichando en el octavo inning, con el juego en la línea, y entonces al siguiente día lo veíamos, cuando el juego estaba perdiendo por 8 carreras, yo creo que el bullpen debiera decir, ok, este es tu trabajo, ahorita obviamente no va a estar el cerrador, Liam Hendrick, pero yo creo que tiene muchos brazos buenos que pueden hacer ese trabajo, entonces, van a decir para el commitment, van a decir, bueno, no sabemos quién va a ser el cerrador exactamente, y vamos a ir dependiendo quiénes vengan a batear, cómo va a ser, por numeritos, computadoras, pero yo siempre he dicho, si te estás tirando un piche bastante bien, ese va a ser mi cerrador hasta el momento, hasta que se enfríe, o hasta que se canse, pero yo tengo mucha confianza, siempre lo he dicho, y lo hemos hablado mucho nosotros, si no tienen buenos abridores, el bullpen no vale nada, entonces, hay que buscar, hay que buscar la manera que los abridores tiren más hínen, o que tiren, sí, tiren más hínen durante su, cuando abren el juego, ¿por qué? porque entonces duran 3, 4, 5 hínen, ese viene el bullpen, ya el bullpen presidente ya viene cansado, entonces tienes que ligar, que el próximo te tire por lo menos 8, entonces si no lo hace, otra del bullpen, entonces yo siempre he dicho que equipo que va a pelear en la final, es el bullpen, los abridores que tengan más consistencia, y precisamente con Cis, con Yolito, con Kopec, con Clevenger, y por ahí el quinto abridor quizás va a ser a Dominicano, están viendo, ahorita ve quién va a ser el quinto, pero ellos no tienen problema, los brazos están ahí, sí, es lo que yo veo, los brazos están ahí, entonces cómo van a usarlo, qué planes tienen, de cómo van a tratar de mejorar eso, pero yo creo que lo siguen, yo creo que Yolito, que lo he ido hablando muy bien ahí, porque dice que Miguel Oceano estoy ahí, pero ahora soy mejor pitcher, acuérdense que en entrenamiento todo el mundo, la novia está muy bonita, en los entrenamientos toda la, esa novia está preciosa, linda, cuando la preñan y se despierta, y dice, oh, qué pasó aquí, pero entrenamiento, gracias a Dios, todos los equipos, todos los equipos son positivos, pero viniendo de este equipo, que lo hemos mostrado negativo hasta en los entrenamientos, y yo creo que la actitud que entra es una actitud muy buena, lo dije y lo voy a decir ahora, odio y voy a odiar, que hay que yo oiga diciendo a alguien que nosotros somos familias, yo le dije que le iba a caer encima, pues yo no quiero familia, yo quiero buenos compañeros de equipo, eso es que, oh, we are family, no, tú no eres familia, usted es de Dominicana y tú eres de Tennessee, ustedes no son familia, entonces, pero si son buenos compañeros de equipo, que se unan, todo, van a jugar con la misma, no tratar de hacer las cosas individuales, porque individualmente tú tienes un, hay un talento impresionante, hay un talento de sobra, pero ese talento hay que saber usar y ponerlo en manos a la obra. Que se vea sobre el terreno de juego la nómina, una de las más altas en la liga americana, y cómo van a estar, cómo va a estar esa rivalidad o esa competencia, perdón, dentro de la división central, cómo ves, por ahí se mete Chicago a la pelea por el título de la división. Yo creo que sí, yo no voy a vender un producto que no lo, yo no voy a hablar de un producto que no lo pueda vender, yo creo que sí, si se mantienen en buenas condiciones, si ya no tienen ese ego que somos mejores que los demás, que dónde está el trofeo, aquí tienes el, la medida del anillo, no, yo creo que han cogido las cosas muy buenas, yo creo que ese, Grifo ha hecho un trabajo muy bueno de mantener todo el mundo en check, hey, relájense, y eso es muy importante, porque ya no le tienes presión, ya tienen que salir a jugar pelota, este año va a haber una cosa más, muy diferente, que son el calendario, va a jugar contra todos los equipos de las grandes ligas, entonces vamos a ver cómo los medias blancas, obviamente los demás van a pasar por el mismo juego, pero cómo reaccionan a ver ese, que a mí me encanta, porque le va a dar al fanático la oportunidad de ver a todo el mundo de las grandes ligas, no van a ver el mismo equipo, y es una oportunidad que vamos a ver cómo reaccionan los peloteros de esa manera. Ya casi para terminar, o sí, los cambios a las reglas, las bases más grandes, el timing a los lanzadores, el switch defensivo a los jugadores de campo, ¿qué te parecieron? Dice por ahí Manfred nuevamente, tengo que citarlo, no es de acortar el juego, sino de agilizarlo, ¿estás de acuerdo? Sí, 100%, 1000%, y especialmente ahora que estamos trabajando fuera, que estamos locos que saca ese juego para ir a su casa, mucho mejor, pero sí, los peloteros, todo es ajustarse, y el béisbol es ajustes, todos los pichos son ajustes, todos los pichos, no creo porque no tengan que ajustarse a eso, eso es lo primero, segundo, lo de las bases, obviamente para que no se lesionen, una de las reglas que no me ha gustado mucho es que si tiras dos veces a la base, es una de las reglas que yo no entiendo, entonces yo voy a buscar los que corran más para que tiren, cuando tienen dos me voy caminando, porque de acuerdo a la estadística, ya ves que implementaron estas reglas en las ligas menores, de acuerdo a la estadística, eso es lo que acabas de comentar de lo que estaba ocurriendo, una vez que ya lanzaban dos veces a primera para regresar al corredor, ya lo sabía que iba a tener claro, ya no pueden tirar, o sea, entonces es una regla que yo, wow, una regla que no sé como me encanta todavía la regla de segunda base, muy buena la regla del tiempo, porque aparte de esa regla dices, bueno, si le dieron un bolazo a un pelotero tienen que esperar, si un pelotero si hay un cambio tienen que esperar por el cambio, o sea, las cosas están bien hechas en ese momento, me gustaría que pudieran jugar la regla y la quitaran de que tú te puedes tirar en segunda a romper un doble play, claro, eso es primordial, es un juego de gol, pero las reglas que han impuesto pues los peloteros se han adaptado muy rápido, yo creo que la que no me gusta mucho o la que entiendo menos es las veces que te vas a virar a primera base, eso va a ser raro, confuso, y una cosa que tú dices, no corras temprano, espera que tire dos veces y sale y corre, claro, entonces eso va a ser importante para la pelota, pero del timing del juego va a ser bueno para que tenemos como más flow, el juego va más rápido, lo vimos en entrenamiento, y no hay nada más fatidioso, Héctor, nada más fatidioso que después del quinto inning un entrenamiento, o sea, duran hasta tres, cuatro horas, después del primero, segundo, tercer inning rápido, después del cuarto, quinto, hasta el noveno, eso son como diez horas metido ahí, se demostró en el campeonato que eso se podía hacer rápido, y ahí, aquí está, yo creo que eso va a funcionar muy bien. Se ha cortado aproximadamente de acuerdo a la estadística que leí, por partido, 26 minutos. Bueno, pero mira, cuando yo era el manager, queríamos hacer las cosas rápido, yo le decía, ah, pero ¿cuánto tiempo? Y decía, un minuto, un minuto, ¿qué va a ser otro que un minuto, jugamos un minuto más, un minuto menos? Poco a poco lo han establecido y eso va a mejorar mucho. Siempre yo he dicho, siempre yo he dicho, señor, ¿ustedes quieren jugar un juego rápido? Pongan buenos piches. Claro. Si tú no tienes buen picheo, ese juego va a ser largo. Ahora, entre un picheo y otro, es mejor porque tú no estás pensando tanto, tú con la bola, la tira, como te dije anteriormente, es el modelo de adaptación y yo creo que es una regla muy buena que le va a venir muy bien a todo el mundo, menos a los que venden productos en televisión, el cervecero va a agarrar a lo mejor por menos 20 dólares, la gente va a gastar menos real porque no puedo orinar porque viene a ver, estamos en el tercer inning, ¿qué es esto? Pero sí, yo creo que sí, va a ser una tensión. El otro me lo tengo que comentar por todos lados para ponérmelo rápido, pero verdad pues que sí, sí me gusta. Yo jugué con los bravos de Atlanta cuando estaba Maddox, Glavin, Smoltz y los juegos duraban dos horas, dos horas y quince, ¿por qué? Porque eran buenos, pichaban rápido y eso es muy bueno para lo mejor. Dices, no todos son Mark Burleys, ¿verdad? Y ojalá, y no todos son Freddy García. Freddy García. Cada vez que iba a tirar una pelota eran como dos horas para tirar la pelota y decía, bueno Freddy, cuando te dé la gana tíralo otra vez. Decide, decide. Y si había hombre en primera, se viraba 15 veces y yo, ay Dios mío, pero cada quien te hizo de su manera diferente y yo creo que ahora ya es tiempo. Si lo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rápido y bien hecho. Mi querido Asi. Rapito, nos estamos viendo ahí, gracias. Estamos y vamos a tener los partidos, unos partidos selectos los vamos a estar anunciando en español. Ossi Guillén, su servidor Héctor Lozano por NBC Sports Chicago Plus.